Las penas están dentro de los parámetros que fija la ley. Si pensamos de severa, está más próxima al mínimo que al máximo que prevé la ley. Y lo que es la razón por la que me coloco en esa pena es, como manifesté, que más allá del tipo penal y las agravantes, juegan las consecuencias de la lesión causada, que es una lesión gravísima, tenor de las pericias que se han hecho, tanto en su índole vital como en su índole sexual. Y también juega la lesión como manifesté a la sociedad, porque este tipo de lesiones debe tener una carga y una respuesta. El señor Fernández, hasta llegar hasta este estrado, nunca fue tratado como víctima. Y eso es un error social provocado por la actitud que ella tuvo. Ella no solo trató de matarlo, como yo les mostré con una tijera de podar, utilizándole la situación en que la utilizó, donde esta persona no preveía el ataque de ninguna manera, estaba manteniendo una relación sexual que, por lo que manifestaba él, le producía placer, le tenía confianza a esta persona, eran pareja desde hacía tiempo, razón por la cual ese ataque no se previó nunca. Y una vez realizado el ataque, ella se aseguró frente a la salida de él al palier, que no recibiera ningún tipo de auxilio. ¿Por qué? Porque enseguida dijo o adujo que era una persona que ella no conocía, que la había violado, razón por la cual provocó socialmente una falta de auxilio hacia esta persona.